Hoy les voy a describir Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza Ahora quieres depilón, que te cure yo la panza Quieres que te apliquen suero, si no estamos en bonanza Todo te lo hartas de alcohol, la quincena no te alcanza Ay Diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales debiendo Si se quieren divertir, yo les quiero sugerir Una que otra pulquería, pa' que salga más barato Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres A los sabios sin estudio, a las glorias de Gaona Alejada de los zapatos, además mencionaré Una de mucho linaje, que por cierto ya cerraron Porque había libertinaje, dicen que iban muchas damas Pero que eran ponedoras, la pulcata se llamaba Me acordó las licuadoras, había pleito a todas horas Ay Diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales debiendo La luz de la linaje, que por cierto ya cerraron Gracias por ver el video